¡Wow! ¡Yeah! Bueno, sigamos con Betty la... Sigamos con Betty, de los Dica Piedras, esposa de Pablo Mármol Y la amiga de Misma, también amiga de Pedro Ya sabe, Betty, hagamos... Mi madre se equivoca, Pedro Eres el mejor hombre del mundo Los de aquí... ¡No! Very good, muy bien Betty, aquí... ¡Oye, Pablo! ¡Soy un hechicero de Pedro Fuentes! ¡Soy un hechicero de Pedro!